¿Quién dijo que el marketing era malo? Esa pregunta se nos vino a la mente al recordar las críticas que sufre la tecnología Bluetooth y NFC en el marketing y cómo se relaciona con la privacidad de las personas. Pero ¿qué pasa si adaptamos y buscamos mejorar la vida cotidiana? Por esa razón presentamos Where Am I o en su traducción Donde Estoy, un dispositivo que ayuda a las personas no videntes en su ubicación y ahora lo presentamos en acción. Cuenta con dispositivos en cada una de las manzanas de la ciudad conectados a una celda solar y que emite una señal Bluetooth. Esta señal envía un archivo de voz que cuando la persona aprieta un botón conectado con una placa de sonido y una placa Arduino reproduce el siguiente audio. Usted se encuentra en Moreno y 9 de Julio. Ahora bien, ¿por qué es una buena idea o por qué deben elegirnos? Nosotros consideramos que es una solución simple, sencilla y a bajo costo que implica que la persona no cambie su bastón de uso cotidiano. Esto también, sumado a que se utiliza tecnología Bluetooth y no Wi-Fi, garantiza que no se produzcan cortes en el servicio y se preste constantemente. Ahora vemos qué impacto genera la sociedad. El primer impacto tenemos que se utiliza energía solar garantizando la autonomía y el uso de energía renovable. También brinda independencia y comodidad asegurando el distanciamiento social. Pensamos distintas alternativas para nuestro producto como la inclinación de los datos, ofreciendo mayor seguridad y sabiendo en qué momento pasó cada persona, sumado a que es un sistema low cost que posibilita el alcance a muchas personas y por ende se puede tener una cobertura territorial completa. Muchas gracias. 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 Gracias.